Hola que tal, soy la tía Sassy y bienvenido una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar un postre delicioso, son cupcakes de Red Velvet rellenos con Nutella. Este es un clásico para San Valentín. Que lo disfruten. Los ingredientes que vamos a necesitar son cocoa, bicarbonato, sal, vainilla, vinagre de alcohol, harina, pintura vegetal, Nutella, azúcar refinada, huevos, aceite, leche y crema ácida. Nuestro primer paso va a ser cernir la harina, cocoa, bicarbonato y sal. Vamos a ir agregando en nuestra tazón de la batidora el resto de los ingredientes. El azúcar refinada, aceite, leche, vinagre blanco, vainilla, los huevos y la crema. Ahora vamos a batir todos estos ingredientes hasta que queden bien integrados. Así quedaron integrados nuestros líquidos. Ahora voy a agregar todos nuestros secos. Nuestro polvo. Y vamos a poner un poquito de la pintura vegetal. La pintura vegetal no la vamos a poner primero. Todo va a saber cómo va quedando el color. El tiempo que vamos a batir va a ser seis minutos. Ya pasaron los seis minutos. Así es como queda nuestra mesa. Vamos a preparar ahora nuestros moldes para stock case. Les vamos a poner nuestros capacillos. Por ayuda de una cuchara para helado voy a empezar a llenar nuestros moldes. Lo ideal es llenarlo a dos terceras partes. Les vamos a ponerlos. tenemos nuestro horno precalentado 170 grados centígrados los vamos a poner por 20 minutos ahora vamos a preparar el betún con el que vamos a decorar nuestros cupcakes es el mismo betún que utilizamos en nuestra búsqueda de plátano con chispas de chocolate que vamos a necesitar azúcar glas cernida queso crema philadelphia mantequilla y manteca vegetal lo primero que vamos a colocar va a ser la manteca vegetal y vamos a batir muy bien hasta que quede como fluffy ligeramente esponjada aireada una vez bien batida la manteca vegetal vamos a bajar de los lados del tazón todo otro dato que se nos está pasando comentarles los ingredientes manteca vegetal queso crema y mantequilla son a temperatura ambiente ahora vamos a batir la manteca vegetal con la mantequilla ya están bien aireada ya están bien aireadas tanto la mantequilla como la manteca vegetal ahora va el queso crema es muy importante batirlo bastante tiempo para que queden bien integrados los ingredientes sobre todo ahorita que le voy a agregar el queso crema y no nos vayan a quedar bolitas de queso crema bueno así ya tenemos estos tres ingredientes están muy esponjaditos muy cremosos ahora vamos a ir agregando poco a poco el azúcar glass esta batidora lo tengo que hacer con más precaución porque su primera velocidad es muy fuerte pero si tu batidora desde tu primera velocidad es bajita la puedes tener funcionando y echándole poco a poco el azúcar y así es como debe quedar nuestra consistencia de nuestro betún y así es como debe quedar nuestra consistencia de nuestro betún y así quedan nuestros cupcakes y así quedan nuestros cupcakes ya frío nuestros cupcakes ya frío nuestros cupcakes pues como los queremos rellenos vamos a agarrar con ayuda de un descorazonador de manzana le vamos a hacer un huequito le vamos a quitar quitamos la vellena con ayuda de una manga la llenamos con nutella y acá viene lo mejor vamos a rellenar nuestro cupcake para que quede más delicioso todavía el betún ya está listo ya lo puse en una manga con una lucha de estrella ahí les dejo el número que estoy utilizando este betún yo lo dejé natural pero si tú quieres tú puedes pintar del color que más te guste les giramos antes de quitar la duya dejamos de apretar una opción para decorar nuestros cupcakes es utilizar los entritos que quitamos del pan esto es un clásico siempre los pasteles y todo de red velvet lo decoran con las miguitas del pan así la ponemos y ya tenemos una decoración fácil ahora yo tengo todos estos adornitos granillos chunchesitos del 14 de febrero y con esto se van a ver muy coquetos y con esto se van a ver muy coquetos y con esto se van a ver muy coquetos gracias por ver muy coquetos estás con esto bien ¡Gracias! 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 Pues así es como quedan nuestros cupcakes de red belga, rellenos de mitela. esto es un básicamente es un pan de chocolate con la pintura roja, esto es un el velvet en sí, no se te olvide que aquí en la caja de descripción te voy a dejar la lista de ingredientes y si haces esto y tengo otro postre que te lo voy a dejar, unas bagas de unos brownies de igual de el velvet que los puedes hacer en esta temporada, no se te olvide etiquetarme con el hashtag ya lo sentías así, activa la campanita dale me gusta, comparte y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!